La Bustifara en la boca, vamos. Ay, pero qué es esto. Mira, 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 mira cómo le cae limoncito a la Bustifarrita. Vamos, vamos, vamos. Cuando me aprietan bailando, yo me siento sofocar. Y con una canción sentido de la que hay de marco. Yo me siento sofocar. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada. Esa canción es del abuelo de Florina. ¿Qué? De Daniel Lemaitre. Él la escribió. Él la escribió y la compuso. Un clásico de la música. Esa canción yo la oí sentado en las piernas de él en el piano. ¿Cuándo la estaba haciendo? Cuando la estaba haciendo. Ay, carajo. ¿Qué tal la Bustifarra? Cruda. Yo sí la vi. Yo sí la vi. Esa Bustifarra era como pálida. Pero era así. Él era sincerote. Otro hubiera dicho, deliciosa. Pero es como la buena visita. La prueba se la come. Dice la verdad. Pero ahí la... Tú sabes que los actores nos comemos todo lo que hay en la mesa. Sí, en la grabación. Sí, en la grabación. Ya resolvieron ponernos los ponqués de Icopor. Ya los llevan para la casa. ¿Tú qué llevas ahí? No, nada. Tú sabes que cuando estábamos haciendo café, en una escena de mesa estábamos todos, todos los actores dirían un ponqué gigantesco y Guillo Vives empezó por acá abajo a sacarle, a socavarlo y todos empezamos a comer ponqué y gallequer y... Margarita, no, Margarita, no estaba todavía en la familia. Margarita todavía estaba por allá... En el campo. En el campo. Y en París haciendo cosas que no debía hacer. Cuidado. Cuidado que Margarita nos ve, ¿eh? Y entonces sacaba y sacaba y sacaba y y Pepe contándonos anécdotas y eso se hacía eterna y eterna la grabación cuando dijeron 5, 4, 3, 2, ¡oh! Se cayó el ponqué ahí. El ponqué se cayó y eran las 10 de la noche. Bueno, Manuel, nosotros nos fuimos quedando cuando te fuiste para Canadá a estudiar ya lo que querías. Tomaste una decisión. Entonces, para España anduviste muchos años por fuera del país. Ocho, nueve años. ¿Qué te trajo nuevamente? ¿Y qué pasó en esos países? ¿Qué hiciste por allá? ¿Te preparaste? ¿A dónde llegaste? A ver, llegué primero a los Estados Unidos. Bueno, yo llegué allá en un intercambio estudiantil. Yo me aguanté aquí un gringo tres meses en mi casa que venía de Fort Wayne, Indiana. El pueblito más frío de los Estados Unidos, pero allá había una universidad de los jesuitas, St. Thomas Aquinas, y me mandaron ese gringo. Entonces, la cosa del gringo más feo y más bobo que tú has podido. ¡Qué mal roommate! Además, le dio varicela. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no, no! Los tres meses más horribles que tú te puedas imaginar. Además, lo acompañaba a confesarse. ¿Qué? Porque tenía que traducir. El tipo era súper católico, pero aquí con mis amigos se desmanalizó. ¿Por qué? Porque lo cogió todo mi grupo de amigos, todos esos vagabundos. Y de allí no salía. De por aquí. Sí, sí, no, no. Si le traen detalles. De por ahí no salía. Y yo lo acompañaba a donde el cura y él me decía los pecados y yo los traducía. ¡Ay, no! Hágame el favor. ¡Qué escena! Y entonces hice tal cosa, padre, que él hizo tal cosa. ¿Cuántas veces? Dígale. Tres. ¡Tres! ¿Y usted a qué horas? ¿Y usted a qué horas se voló? Hola. Tres veces. Pero eso es una escena. Eso es una escena de una película. No lo perdone. Que además no me llevó. ¿Qué tal el intermediario? ¿Le reclamó? Sí. Desgraciado. Y no le cambiaste ningún pecado, así no le lamentaba el cura. No, pero ¿qué te parece? Pero yo no me fui para Fort Wayne, Indiana. Yo me fui para Nueva York. Yo hablé con la gente del intercambio y cómo iban a desperdiciar a un tipo que hablaba inglés con esta facha. Humildemente, sí. Que sabía la misa en latín. ¿Qué? No iba a llevar ese pueblito, ¿no? No, no. A Nueva York. A Nueva York. Y me fui a Nueva York, donde ya me estaban esperando mis amigos Alfredito Miquelsen y Eduardo Salamea. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Éramos los grupis del nadaísmo. Ufa. Uy. Ay, ay, ay. Me estaban esperando allá para meternos en la bohemia neoyorquina y yo no logré conseguir entrar a estudiar teatro en NYU, en Columbia University. No logré. No logré. Y sí me llamaron para ir a Vietnam. Y ahí sí, no, 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 no. Y salí para el Canadá. Para el Canadá. Tengo unos primos allá. Michael Barker y... No, porque es que no son primos Rodríguez, son primos canadienses. Son Barker. Canadiense. No es ningún Gómez. Barker, Barker, Valiente. Barker, Valiente. ¿Ok? Son de Cartagena, hijos de una tía mía y entonces me recibieron. Sí, en Canadá sí lograste entrar a la escuela de teatro. Ay, es que yo los llamé, mírame, mírame en el Canadá, como andaba yo. Jim Morrison eres tú. ¿Pero siempre has gozado de una melena? Sí, porque yo era hippie. No, Jim Morrison eres la moto. No, de nadaísta pasé a... Jimmy Morrison lo conocí en Los Ángeles. No. Como director de cine, sí. De nadaísta pasó a todoísta. ¿Y en qué momento yo me...? Suenaba corriente. Eso suenó a chino. Tú estudias y vas adelantando tu carrera allá, pero ¿en qué momento llegas a Tereocita? Ah, no, eso fue antes de irme. Eso fue antes de irme. Eso fue antes de irme. Porque ya estabas en los medios de comunicación y todo. No, estaba trabajando en Mack and Erikson y venían unas vacaciones de colegio y le dije a Otto Greifenstein que me ayudara a concebir un programa como los de él. Y fui uno de los primeros disc jockeys en este país. Porque me fui allá a la emisora de nosotros, pues, de mi tío, de Nicolás y Enrique Emiliani, que quedaba en los saltos de la botica Román, de la farmacia Román. Y ahí tenían una emisora que hoy en día es de una gran empresa, de una cadena. Pero llegué a donde mis tíos con mi programa grabado aquí con Otto Greifenstein y se llamaba Estereocita. ¡Oye bien! Estereocita. Así, dímelo así. Estereocita. Estamos presentando Estereocita. Una cita estereofónica con la juventud cartagenera. Una cita estereofónica con la juventud cartagenera. Así más o menos sonaba yo. ¡Oh, bravísimo! Está bueno. Más o menos. Es un tubo. Es un tubo. Es un tubo. Muy bien. No, es que yo soy la extensión de Manolita. Está mejorando. Está mejorando, va mejorando. Está mejorando. Y ponía discos, discos nuevos. Yo lancé el twist. ¿Qué? En cartagen. Sí, le enseñaste a bailar a todos por radio. ¿Cómo fue eso que con una toalla en la cintura? A las cuatro y media. Pónganse, porque los radios, había radio portátil y todo el mundo se iba con su radio portátil a la playa. Bailando el twist. Acuérdense que el portátil nos liberó de la familia. Claro. Porque pudimos poner la música que nos gustaba en el cuarto de la casa. Con la raviolita chiquita de 40 años. Manuel, estuviste en tu periplo, estuviste en Canadá un buen rato, fuiste a España. Te formaste, regresaste a Colombia. Y uno de los primeros proyectos que hiciste aquí en Colombia fue con esta mujer. ¿Quién? ¿Te quiero? ¿Y me vas a decir qué pasaba en ese momento? ¿Quién? ¿No salió? Este es un mensajito muy especial. Un hombre maravilloso, un actor maravilloso, que he tenido la fortuna de conocer desde que era una chiquitica. Todavía sigo chiquitica, no tanto, pero... Manuelito, te amo. Agradezco a la vida haberte encontrado y seguirte reencontrando porque siempre te encuentro. Y eso es una fortuna. Que sigas regalándonos tu arte, tu pasión, tu alegría, tu risa. Te amo. Te mando un beso gigantesco y me encanta que mañana invitaba a mandarte este mensajito. Eres una cosita muy hermosa. Saludes a todos por allá. Chao, pescao. Pequeños gigantes. Pequeños gigantes. Portadores del amor. El cuerpo pequeño y gigante el corazón. Estuviste en ese proyecto que nos enamoró a muchos. Chichila, qué rico. Y sigo trabajando con ella. Acabo de hacer una novela con ella y con su marido, con Santiago Garzón. Claro, estuviste ahí, ¿no? Estuve ahí y con tu cuñado. Con Cebitas. Con Cebas.